Bueno, cocineros, bien, y se nos va otra semana y se nos va a ir un cocinero en breve, pero antes de destapar la olla urna, de conocer los puntajes secretos, tenemos que saber cuáles son los puntajes de ustedes del día de hoy. Si están listos, vamos a hacerlo. Muy bien, los puntajes secretos hoy los tiene el señor Peterson. Ya me acerco a buscar ese sobre para ponerlo en la olla urna. Bueno, ahí a el señor Peterson con camisa blanca. Olvídate porque ahora va a ser un día de blanco, un día de selección, un día de blanco, un día de selección. Ni lo dudes, ni lo dudes. Ingresa el sobre a la olla urna. Ahora sí vamos a conocer los puntajes de ambos equipos que Feli y Mauri tienen para ellos. Comenzamos por el equipo verde. Feli. Equipo verde, una ensalada con couscous muy fresca, bien hidratada, bien sazonada, con un kale crocante. Me parece que fue tal vez de lo mejor, con sorpresas, bien rico. Después, Mati con la quinoa, me parece que fuiste al frente, te decidiste en condimentar. Tal vez había mucho de todo, que no había, no se entendía bien lo que uno estaba probando porque había demasiada información en ese plato. Y por último, bien los sabores, Tere, con ese wok, con ese salteado. Muchas gracias. El tofu, le faltó humedad, faltó trabajarlo un poco mejor. Mi puntaje hoy es un 7. Muchas gracias. Mauri. Chicos, presentaron un couscous que me gustó muchísimo, se desgranó bien, estaba con poquitos vegetales, tal vez me hubiera gustado un poco más. El kale bien crocante y sazonado por arriba hizo mucho la diferencia. Fíjense ese detalle decorativo y de sabor también. Luego, la cazuela de quinoa me pareció que tenía muchísimo sabor, mucha explosión, mucha intención. Tal vez faltó más la textura de una cazuela, de un guisado. El saltado de arroz yamaní me encantó, me pareció que lo dispusiste, Tere, de una forma muy elegante. Trabajaste el tofu, tal vez con una textura muy crocante, muy gomosa, pero al mismo tiempo le diste mucho sabor que al tofu le suele faltar. Mi puntaje para ustedes es un 7. Gracias, gracias. 14 puntos consigue el equipo verde en este viernes de eliminación. Buen puntaje para el equipo verde. Vamos a ver ahora cómo le fue al equipo rojo. Feli. Equipo rojo ensalada con couscous, que creo que fue correcta. Me gustó la variedad de vegetales que le pusiste, bien chiquititos, bien prolijo. Pero como te dije acá, me parece que le faltó ir un poquito más adelante con sabores, con condimentos. Después, la entrega de Ye Ye me parece que fue picante, deliciosa, bien apunto todo. Me gustó cómo interpretaste un guiso de lentejas, tal vez con la variante de la quinoa. Muy bien trabajada la quinoa. Y por último, buenas combinaciones, César, de lo dulce y lo picante. Bien trabajado el tofu también. Mi puntaje es un 7. Mauri. Couscous, chicos. La verdad que muy sabroso, lleno de vegetales. Me encantó la textura. Creo que merecía aportarle más sabor. Hierba, frutos secos o algo que le aportara y lo engalanara un poquito más. Luego, la cazuela de quinoa me pareció top, top, top. La verdad que muy rica, sabrosa, una textura caldosa, en donde los vegetales estaban a su punto. Me encantó la cebollita de verdeo también, que no faltó. Muy, muy rico. Y por último, el saltado de arroyamaní. Creo que te jugaste por aportar un agridulce que no fue intenso. Fue muy elegante, con el dulce del dátil y el picante del chile generó una textura bien distinguida. Mi puntaje para ustedes también es un 7. 14 puntos consigue el equipo rojo y de esta manera empatan el día. Bien, felicitaciones a ambos equipos. En un viernes de eliminación, el acumulado hasta el momento. Previo a destapar la olla urna, 59 puntos para el equipo verde, 64 puntos para el equipo rojo. Y ahora sí, cocinero, llegó el momento de destapar la olla y de conocer los puntajes secretos que se fueron acumulando durante toda la semana. El día lunes, los puntajes secretos estuvieron a cargo de Mauri. Y Mauri le dejó al equipo rojo 5 puntos y al equipo verde 6 puntos. Llegamos al martes, martes del mundo. Puntajes secretos a cargo de Cris. Y Cris le dio... El día martes, Cris le dejó al equipo rojo 6 puntos y al equipo verde 5 puntos. Miércoles, mitad de semana, puntajes secretos de Feli. Feli le dio el miércoles al equipo rojo 8 puntos, al equipo verde 7 puntos. Jueves dulce, puntajes de Mauri. Mauri, ayer jueves le dejó al equipo rojo 7 puntos, al equipo verde 6 puntos. Y llegamos al día de hoy, viernes de eliminación. Penú vegetariano, Cris le dio al equipo rojo 7 puntos y al equipo verde 6 puntos. De esta manera el equipo rojo gana la semana. Felicitaciones, Bauti, Che, Che, César. Charito. Bien, cocineros. El equipo rojo consiguió durante toda la semana 97 puntos y el equipo verde llegó a 89 puntos. Entonces, si están listos, cocineros.